¡Suscríbete! Pero si decidas otra vez regresar No estaré aquí en el mismo lugar Si no tienes más que un par de dedos de frente Y descubres que no se la va bien los tiempos Y si te quita los patos en pagos dejen Si luego te dejas solo para como quieres Deja volver a salir En que yo te haga prisa Si me amabas para llorar Pero si te he casado Y no quieres más conmigo Y me voy a recuerdo el par Porque si te dejo Te digo ya me da igual Si te va, si te va, si te marchas Y el cielo se arreglis Si te va, si te va Ya no quieres que venir por mí Si te va, si te va Si me cambias Corazón A pedazo de cuero No vuelvas nunca más Si te va, si te va No estaré aquí Como es como nueva siempre va a arrepiar Y luego no puedes guardar descastas las soldas Cuando no cerrugas la cardenad Piel y las veloretes firmarán sus piernas Volverás desde tu infierno, tan herrado entre las cuerdas Y luego lo eliminabas más Pero para ese entonces estará un millón de noches Lejos de esta enorme ciudad, lejos de ti El mundo ya me da igual Si te vas, si te vas, si te marchas, mi cielo se arreglís Si te vas, si te vas, ya no tienes que venir por mí Si te vas, si te vas, si me cambias, por esta brujada Pedazo de corazón no vuelvas nunca más Me pasaré Si te vas, si te vas, si te marchas Si te vas, si te vas, si lo tienes Si te vas, si te vas, si me cambias Si te vas, si te vas Pedazo de corazón no vuelvas Nunca más no vuelvas No estaré aquí Eh 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 eh